El faraón Uni ha ordenado organizar una expedición a la inhóspita tierra de Sinaí para conseguir turquesas y cobre. Desea que dirijas esta expedición a un lugar llamado Serabit Javim, donde puede que encuentres restos de edificios de un anterior puesto egipcio. No se conoce su estado actual, pero puede que aún proporcionen cierta defensa para la expedición. Debes ser consciente de que nunca volvimos a tener noticias de la última expedición enviada a esta zona y otra expedición enviada posteriormente para rescatarla tan poco regreso. Sin embargo, si queremos armar de forma adecuada a nuestros soldados, nuestro imperio necesitará cobre para fabricar armas y este metal escasea en nuestra tierra. Prepárate para estar constantemente bajo la amenaza de ataque por parte de los beduinos del desierto de Sinaí y de nuestros enemigos, los cananeos. En esas condiciones, extrae el cobre y las piedras preciosas que puedas y date prisa en satisfacer las solicitudes del faraón. Puedes emplear joyeros para que conviertan los excedentes de piedras preciosas en joyas de moda para la gente que ocupa el asentamiento. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Has podido superar los peligros del Sinaí y has proporcionado a Egipto abundantes cantidades de valioso cobre y turquesas. Tus actos se recordarán durante generaciones. ¡Suscríbete al canal!